bueno mi gente llegó la hora de volar la planta no bulto para ver que lo que o candado no te la van a echar ni nada tiene un chuki tú no te la van a echar ni nada está allá arriba y la cola todavía abajo mi gente vámonos que ya el candado le está dando para arriba a la planta no bulto denle me gusta mi gente a los vídeos suscríbanse activa la campanita notificaciones volando la planta pero a ver mira a ver primero trata de manga la que se queda ahí para ver la verdadera cola mi gente el matrote el mini el matrote el candado volando se le trae un frenillo mi gente se le trae un frenillo se le trae un frenillo a la pájara ya ya se le quitó bien ahí miren qué bonita se ve la pájara bueno ay mi madre que no tire que no tire la planta que no tire no tire que lo que tiene agarra la garra la y agarra la y agárra la y agárra la y agárra la y agárra la y ya ya llegó ya llegó mira la y yo estoy viendo en la planta mi gente la vamos con la cola bueno arreglando la planta mi gente que la estamos poniendo madre cola y regalos frenillos y una aleta que se le quitó una aleta que se le quitó vamos reparando para darle para arriba de nuevo esto no 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 La cola Allá abajo te llega 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 la cola